Yo diría que el reciclaje hoy día nos da la razón, no nos equivocamos. Y espero que la juventud, los niños, a través del colegio, la escuela, aprendan a conservar el planeta. Eso es lo que yo digo, que la juventud, los padres de familia, cultiven a sus hijos a reciclar desde la casa, venida al centro. Eso es lo que yo creo. Gracias.